Me presento como Ruth Axelrod, directora del Centro de Estudios de Postgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en este momento quiero presentarles a ustedes a Caro. Caro González es alumna del sexto semestre de la maestría general que tenemos en psicoterapia en la asociación. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú ya estás casi de salida, después de seis semestres de estar aquí con nosotros. ¿Qué te ha dejado la maestría, Caro? Me han dejado muchas cosas, ha cambiado mi vida. Sí, toda la maestría en APM me ha aportado herramientas para el espacio clínico, teoría, técnica y también en la cuestión personal. Me ha aportado un cambio de juicio, de criterio y una forma de vida. Me encanta la maestría. Para mí ha sido como inaugurar una historia en mi mundo. Ok. ¿Y te ha permitido también tener como una proyección diferente hacia el mundo de la clínica? Sin duda. Creo que la Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene muy en serio lo que es el psicoanálisis a través de las teorías, a través de la supervisión, los maestros, los espacios, sin duda. Me siento preparada para el espacio clínico. Ok. ¿Hay muchas materias? ¿Es difícil la maestría? No, no si se tiene como el empeño, el amor. Aquí los maestros, sin duda, tienen conocimiento, nos dan espacio, respeto, escuchan nuestras opiniones. APM nos acoge de un modo en que nos prepara, pero también nos cuida. Ok. Ok. ¿Sabías también que después de tu maestría puedes ir al doctorado o si quieres puedes acceder a las entrevistas para ir al instituto? ¿Lo sabías? Sí, claro. Siempre me han informado eso.